Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que a finales de abril concluirá en México el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Aseguró que en lo que resta del mes se reactivará la inmunización de vacunar a los mayores de 18 años.